¡Poncho de Nigris revela el nombre de uno de los finalistas de Masterchef Celebrity! ¡Ay, Ponchito! Pues así como lo oyen amigos, el participante del famoso reality show y ex-participante de Masterchef Celebrity 2023 ha revelado información privilegiada sobre el exitoso concurso de cocina. Y es que, en medio de la euforia por haber sido salvado de la expulsión del pasado domingo, el regio montano expresó su orgullo por los logros de una de las celebridades que cocinan en el reality de TV Azteca. ¿Pero cómo es posible este suceso? Pues fue durante una conversación confidencial con Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos, donde Poncho afirmó que su hermana, Romina Marcos, será una de las finalistas del concurso. ¿Pero qué creen? ¡Aún quedan varias semanas para la gran batalla final en la cocina más famosa de México! Durante el emotivo momento que pasó tras haber sido el primer salvado durante la gala de eliminación por el público y después de la polémica expulsión de Bárbara Torres, Denigris compartió con el joven de 20 años la importancia de la exposición pública que él está teniendo a través del famoso reality. Que la gente vea que el hijo de Niurka y de Juan Osorio es un morro educado, con valores, triunfador, que su hermana, Romina Marcos, es finalista de Masterchef, dijo el influencer regio montano a lo que Emilio solamente asintió. ¿Sabrá que la habrá regado? Cabe destacar que el reality de TV Azteca fue grabado en su totalidad antes de su transmisión y Poncho Denigris fue el tercer eliminado después de presentar un desafortunado platillo de huevos. Sin embargo, ingresó al reality al domingo siguiente. Además, es importante recordar que revelar información sobre el avance de los participantes va en contra de la política de confidencialidad que los concursantes deben respetar al aceptar su participación en proyectos como este. Hasta el momento, TV Azteca, la cadena que produce Masterchef Celebrity 2023, no se ha pronunciado sobre este incidente. Tampoco hemos escuchado ninguna declaración de Romina Marcos, quien ha demostrado su apoyo a su hermano Emilio en las afueras de la famosa casa. Sin duda, este acontecimiento ha generado revuelo y expectación en los seguidores de ambos programas. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Cómo reaccionará la televisora ante esta revelación? Y más importante aún, ¿llegará Romina Marcos a la final de Masterchef Celebrity 2023? Cuéntanos a través de los comentarios, te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exfm.com y descargar nuestra app exfm, porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos, hasta la próxima. Y recuerda, en todas partes, ¡ponte exa! ¡Suscríbete al canal!